Buenos días, soy la doctora Mercedes Arabia, soy la directora de la carrera de Medicina Osino y por la gran alegría de estar en el Top 3 del Ranking Internacional CIMAGO 2021 en el rubro de la investigación, voy a dar razones por las cuales vale la pena investigar sobre medicina. Razón 1. La investigación es un proceso fundamental en el aprendizaje en medicina. El razonamiento de hipótesis, la experimentación y el trabajo en equipo son virtudes necesarias durante la práctica médica. La investigación bien estructurada y ética modifica favorablemente los aspectos más relevantes de la sociedad. 2. Oportunidades. Nuestro país tiene un extraordinario potencial para investigar acerca de enfermedades infectocontagiosas prevalentes como tuberculosis, dengue, con enfermedades crónicas y sobre todo plantear estrategias y planes de prevención. 3. Mejoramiento del nivel del desarrollo del país. No solo es importante mejorar el ranking científico, sino que las publicaciones se reflejen en mejores políticas de salud y que los indicadores sanitarios mejoren la calidad de vida de los peruanos. 4. Referenciación. Debemos motivar a difundir las investigaciones, haciéndolas visibles a la comunidad científica. Esta condición se llama referenciación y beneficia no solo al propio investigador, sino al equipo de trabajo y atrae mayor cantidad de recursos o becas grants para financiar nuevos proyectos. 5. Perfeccionamiento en el ejercicio de la medicina. Los médicos repetimos a diario en nuestra atención de salud un mini proceso de investigación. Ello garantiza que las decisiones estén basadas en evidencias que han pasado por análisis riguroso. La investigación hace al ejercicio y la medicina un procedimiento técnico menos riesgoso y con mejores resultados. Y razón 6. Una escuela de medicina cumple sus objetivos si enseña al alumno en conocimientos, pero debe enseñarle a aprender por sí mismo, a generar nuevos conocimientos y a convertirlo en un estudiante activo bajo la conducción de profesores y mentores. Por ello, debemos inocular el virus de la investigación. Gracias. 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 Gracias.